Novena en honor a Nuestra Señora de las Lágrimas Cuarto día Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos, Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oración preparatoria para todos los días Oh María Inmaculada, Madre y Consoladora Nuestra Me refugio en tu amabilísimo corazón Con toda la confianza que soy capaz Vos sos el objeto más querido de mi amor y veneración A vos, que sos la dispensadora de los tesoros celestiales Recurriré siempre en mis penas para tener paz En mis dudas para tener luz En mis peligros para ser defendido En todas mis necesidades para obtener tu socorro Sé pues, mi refugio, mi fortaleza, mi consolación Oh María Consoladora Por piedad, a la hora de mi muerte Recibe los últimos suspiros de mi corazón Y obtén para mí un lugar en la mansión celestial Donde todos los corazones unidos Alabarán eternamente el corazón adorable de Jesús Dios, al mismo tiempo que a tu corazón siempre amable Oh María Tierna Madre Nuestra, Consoladora de los afligidos Ruega por nosotros que recurrimos a vos Oración del cuarto día Oh Virgen Santísima y Reina de los Mártires María Quien me diera estar en el cielo Para contemplar los honores que recibes De la Trinidad Teatísima Y de toda la Corte Celestial Pero como todavía voy peregrinando Por este Valle de Lágrimas Dígnate aceptar también en mí Pecador e indigno siervo tuyo El homenaje más sincero Y el acto más perfecto de su misión Que puede ofrecerte una humana criatura A tu corazón traspasado con tantas espadas de dolor Confío desde hoy para siempre Mi pobre alma Asociame a tus dolores Y no permitas que huya jamás de la cruz En la que murió Por mi salvación Tu unigénito Hijo Con vos Oh María Sufriré todas las tribulaciones Contradicciones y enfermedades Que agrade a tu Divino Hijo Enviarme en esta vida Todo lo ofrezco a Dios En memoria de los dolores que sufriste Durante tu vida mortal De modo que cada pensamiento de mi mente Cada latido de mi corazón Sean de aquí en adelante Un acto de compasión De tus dolores Y de complacencia Para la gloria que gozas ahora en el cielo Sí, amada madre Como yo me compadezco ahora de vos Y me gozo de verte tan glorificada Ten vos compasión de mí Reconciliándome con tu Hijo Jesús A fin que torne a ser fiel y verdadero Hijo Cuando llegue el fin de mi vida Ven a asistirme en mi agonía Como asististe a la de tu Divino Hijo Para que al salir De este penoso destierro Pueda ir a participar De tu gloria en el paraíso Así sea Rezamos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de las lágrimas Nuestra Señora de las lágrimas Ruega por nosotros Oración final para todos los días Oh María Virgen poderosa y madre de misericordia Reina del cielo y refugio de los pecadores Nos consagramos a tu inmaculado corazón Consagramos nuestro ser y toda nuestra vida Todo lo que tenemos, lo que amamos, lo que somos Tuyos sean nuestros cuerpos, nuestros corazones Nuestras almas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra patria Queremos que todo lo que hay en nosotros y en de alrededor te pertenezca Y participe de tus maternales bendiciones Y para que esta consagración sea verdaderamente eficaz y duradera Renovamos hoy a tus pies, oh María Las promesas del bautismo y de la primera comunión Nos obligamos a profesar siempre con valor las verdades de la fe A vivir como verdaderos católicos Enteramente sumisos a las disposiciones del Papa Y a las de los obispos unidos a Él Nos obligamos a observar los mandamientos de Dios y de la Iglesia Y señaladamente la santificación de las fiestas Nos obligamos a introducir en nuestras vidas En cuanto sea posible Las prácticas consoladoras de la religión cristiana Y sobre todo la Santa Comunión Te prometemos finalmente, oh gloriosa Madre de Dios Y tierna Madre de los hombres Consagrar todo nuestro corazón al servicio de tu culto bendito Para pedir y asegurar mediante el reinado de tu inmaculado corazón El reinado del corazón adorable de tu Hijo En nuestras almas y en las de todos los hombres En nuestra querida patria y en todo el mundo Así en la tierra como en el cielo Amén Corazón inmaculado y dolorido de María Ten piedad de nosotros En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Amén